Yo, ja, ja, Gato, Pairo 3, este es para ti, pa' que dejes de estar hablando mucho, voy a dejar saber de donde yo soy, yo. Soy centroamericano, represento toda la bandera como la palma de mi mano, hermano, siempre para arriba, nunca viendo hacia abajo. Soy todos los poderes de mi tierra, verde como la hierba, como el pino que se preserva, y si te revelas, tengo una hondila y una bolsa llena de fieras, para enseñarte a vos paso las estrellas, salí de mi país para conseguir un sueño, nadie es mi dueño, solo mi Dios que vive a las veneras, donde yo camino dejando mi sello, salvadoreño hasta la muerte. De frente, excelente, inteligente, ese es el pedo, el primero en prender el parete, pa' firmar los cheques, con la sangre tuya después de reventarte el casete. Soy guerrero, mi familia es primero, un bartero de niñas con sendero, pa' tener una cuenta llena de acero, mi sangre es azul, es la que me digno de ser un prisionero. Extraño mi tierra, no lo voy a negar, quisiera regresar, pero tengo que conquistar, el mundo para exponer mi bandera por lo alto carnal, el centroamericano es diferente, a todo le pone mente. En Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Costa Rica, tenemos las mujeres más ricas, como deshacer la mota en una pipa, el humo te excita, y a mi jaina se respeta la mamacita. Bien, por todos lados sabe quiénes somos, enemigos del plomo, conquistadores de oro, subimos como espuma de lodo, la saqueamos como el lobo, y no vale ver que así celebramos todo nuestro logro. Bien, hay que ser simple, no representes y solo finges, distinges, hace que mi chucho siga la mierda que despide y sacrifica, que solo por haber nacido aquí te expresa, pero tu mente es perversa. Porque tus padres cruzaron la frontera solo pa' que tú tuvieras un pasaporte y en una estrella, así que cálmate, no venga a ser que te eche un gol de remate, apagarte y mandarte un tour para amarte. Soy humilde lambón, tú en un estudio y suenas como un maricón, sí grabo en mi baño, pero mis palabras tienen valor, provocan calor, porque mis rimas no son inventos, sino palabras de motivación y acción. Busco promoción, pero solo Dios sabe cuándo me va a dar el estujón, estoy con Dios y quién eres tú para hablarte mi pasión, el temor a Dios y a ti, compa, líqueme los zapatos, por favor. Que se ardan los ojos como sumo, te comparo con un cerdo, pero ofendo al animal como vos, maricón. Esta fue para ti, pa' que déjete alucinar. No es el lugar donde grabamos, sino la música y la letra que pone, compa. El Salvador. No es el lugar donde grabamos, 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 no es el lugar donde